El futuro seguro de los venezolanos está en la esperanza que se está sembrando en cada rincón del país. A una Venezuela sin exclusión, en una Venezuela donde todos cabemos, en una Venezuela donde no media intereses de ningún tipo, donde el único interés que pueda tener un funcionario o un candidato sea el bienestar del pueblo. Y es donde nosotros estamos trabajando, con los más humildes, con el que menos tiene, con esa clase media deteriorada que sigue fijando la esperanza en el próximo presidente de los venezolanos que es Pablo Pérez. Usted decía esta mañana que continuaba hasta donde el pueblo lo dejara. ¿Cómo? Usted decía usted esta mañana que continuaba hasta donde el pueblo lo dejara. Mira, esta alegría del pueblo, como le digo yo a este pueblo que no va a ser candidato, si tiene cifradas las esperanzas con nuestra candidatura, que en las regiones de todo el país quieren que se le respeten sus recursos y sus competencias, el único candidato que proviene de la descentralización, que defiende a las regiones frente al centralismo, que representa los intereses de la provincia venezolana frente al centralismo, es Pablo Pérez. Y no voy a negociar mis principios en defensa de la descentralización. No voy a negociar ni hipotecar mis principios a ningún grupo económico. No voy a negociar mis principios a nadie que quiera ahora venir a mostrar intereses oscuros. Por eso, nosotros vamos con mucha claridad, pensando en el futuro seguro que vamos a generar en Venezuela, junto con el pueblo, con él es que es mi aliado, y hoy es el pueblo venezolano, que nos van a llevar a esa ruta, porque somos mayoría a esa ruta rumbo a Miraflores. ¿Dónde este gobierno plantea un cambio, las misiones también, un cambio de proceso de misiones, y ese programa de beca del judío sería un programa nacional? Sí, la idea es poner el nombre a Andrés Bello para realizar también los héroes civiles que tenemos en Venezuela. El programa de beca es igualar oportunidades a aquellos jóvenes que no han podido estudiar en una universidad pública, mejorar también las condiciones de los que estudien en la pública, poder los becaros en privada, en el caso de pregrado, y por supuesto también empobrar a las mejores universidades del mundo, no solamente del país. Y el tema de las misiones es muy claro, los programas sociales son importantes, creo en la agenda social, aquí ninguno habla de la agenda social, vamos a hablar de la agenda social, vamos a hablar de lo que determina verdaderamente el complemento, para que la gente pueda salir de abajo, echar para adelante y vivir mejor, donde cada política económica tiene que estar acompañada con la política social. Tengo 25 programas sociales en el Zulia, incluyente y eficiente, y hasta allá nos vamos a dirigir. Y por otro lado pensando en la unidad, por encima de cualquier aspiración en cualquier partido político. Es por ello que he insistido con el tema de la tarjeta única, como expresión, como expresión unitaria, incluyente, donde quien milita en partidos, sectores independientes, personas desesperanzadas ya de este gobierno, del presidente Chávez, puedan verse reflejadas en la tarjeta única, como la verdadera expresión de dejar a un lado los egoísmos y el protagonismo. Y además, hay algo fundamental, Venezuela nos necesita a todos. Y si nosotros hablamos de una renovación del país, el único que ha venido a defender la no reelección presidencial es Pablo Pérez. Pienso entregar la presidencia de la República en el año 2019 a cualquiera que sea el venezolano que vaya a ganar. Mi interés no es atornillarme en un cargo. Mi interés es ser presidente y llegar a trabajar por los problemas del país, sin andar con aspiraciones personales. Aquí la lucha no es quién es un presidente por más tiempo. Venezuela está cansado de lo saberlo todo. Venezuela quiere a alguien que gerencia y que verdaderamente se dedique a resolver el problema de los venezolanos. Esa posible alianza que pueda hacer Pablo Pérez con cualquier otro candidato está abierta a recibirla. Y también esto debilita un poco, esta nueva alianza debilita la candidatura de Pablo Pérez o por el contrario... Imagínate, mira la debilidad que tiene la candidatura. Mira el pueblo, mira el pueblo. Mira la gente en las ventanas saludando. Mira, ese es el pueblo. Ese es un pueblo que no le dicen, yo me voy de aquí para allá y tú tienes que venir conmigo. Los votos no se endozan. En política dos más dos, no son cuatro. Y yo espero que algunos se recuerden, tal vez por la edad no se acuerden. Aquí en el año 98, a Deixo declinar al Faro, a Deixo declinar a Irene Sáenz para apoyar a Sala. Igualito Chávez ganó las elecciones. Cuidado y el sentimiento popular le pasa por encima a una aspiración y una negociación partidista. Escuchamos las declaraciones del candidato Pablo Pérez en esta caminata que se está llevando a cabo en la avenida Bolívar.